Música Las relaciones públicas, si bien es un tema de comunicación, porque siempre tenemos que estar en contacto, tenemos que buscar a quién acercarnos, de qué forma acercarnos, cómo transmitirles el mensaje que les queremos dar. También es una estrategia para el deporte. Si tú no haces relaciones, tu equipo se viene abajo. Y es algo que ha pasado en Monarcas Morelia. Nosotros tenemos que comenzar a hacer relaciones con medios de comunicación, con aficionados, porque es el grueso, es quien nos transmite, es quien nos hace llegar ese mensaje a todos aquellos que le van a Monarcas, a todos aquellos que comparten nuestro sentimiento. Las relaciones públicas en un entorno informativo, hay que comunicar, pero esa comunicación debe ser con pasión, debe ser con ese aliento, con esa garra, con esa entrega. Todo el día estamos trabajando, estamos las 24 horas al pendiente del teléfono, estamos las 24 horas al pendiente de las redes sociales, de nuestros jugadores, de lo que puede pasar con ellos adentro y fuera de la cancha. Y lo único que buscamos es que el aficionado se sienta contento con las cosas que estamos haciendo. Pero para eso existen las relaciones públicas, y las relaciones públicas compaginan con los medios de comunicación. Pero bueno, es básico que sepan que no solo es la directiva, que no solo son los jugadores, y que no solo son los entrenadores los que conforman un equipo. En Monarcas son alrededor de 170 personas, entre personal de fuerzas básicas y personal administrativo, que trabaja todos los días, para sacar el problemón en el que estamos metidos. Porque es un problemón estar peleando el descenso, ¿no? Lo sufres y lo vives todos los días. Pero para eso trabajamos, para eso buscamos generar estrategias, para eso buscamos fomentar las relaciones públicas, para que el aficionado esté un poco tranquilo. En una entidad deportiva está la directiva, que es la cabeza, son los principales ejes de un equipo de fútbol. Y están los departamentos de marketing, que son aquellos que generan las estrategias y campañas que les van a llegar al aficionado para provocarles ese sentimiento, para tratar de retenerlos como afición y para generar nuevos mercados, en este caso los niños, ¿no? ¿Qué son las relaciones públicas? Seguramente todos lo saben, ¿no? Es acercarte con alguien más para fomentar esa comunicación y que esa comunicación tenga un fin. Y ese fin es el objetivo que tú te has planeado en los planes estratégicos de comunicación, ¿no? Y nos tenemos que generar o nos tenemos que voltear del lado del aficionado. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo está sufriendo? ¿No? Ese mensaje lo tenemos que asimilar, generar un análisis del entorno público, de lo que viven no solo los aficionados, sino también los medios de comunicación. La conciencia de posibles intereses, ¿no? Saber lo que la afición quiere, lo que la afición necesita, lo que la afición de verdad desea escuchar, ¿no? Un entendimiento mutuo y que existan las herramientas de diálogo, que es algo que hay que trabajar todos los días. Salvaguardar la imagen y la reputación, ¿no? Por más fuertes que estén los golpes, hay que ponerle el pecho a las balas, como se los decía. Hay que aceptar críticas, críticas con fundamento, críticas con argumento. Y aquí se liga a la otra parte, ¿no? A la otra cara de la moneda, que son los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación cuestionan cosas, pero realmente no saben el producto final de esas cosas, ¿no? ¿Qué son los medios de comunicación? Para aquellos que les gusta el fútbol, para aquellos que les gustaría estar de este lado, desde la entidad deportiva, desde la visión de un equipo de fútbol, son enemigos o aliados. Si bien jugamos mal, pues es momento de dar la cara, es momento de revertir esos resultados, no solo con palabras, porque al final de cuentas, hablar en los medios es decir cualquier cosa, ¿no? Carlos lo puede decir, siempre son las mismas declaraciones, o generalmente siempre son las mismas declaraciones, pero por el otro lado, generalmente siempre son las mismas preguntas. Si ustedes iban a estar del lado de los medios de comunicación, busquen hacer preguntas diferentes, busquen generar contenido diferenciado, pongan a temblar al jugador con preguntas que no se imaginan, que no se esperan. Porque al final del día, llegas a una conferencia de prensa, llegas a una zona mixta, llegas al final del partido y le preguntas, ¿cómo viste el partido? ¿No? Son preguntas siempre las mismas. ¿Cómo van a enfrentar al pueblo la siguiente semana? ¿Qué esperan de Monterrey el sábado? ¿Están peleando el descenso? Son preguntas muy lógicas. Ustedes tienen la oportunidad de generar ese contenido diferenciado, de hacer que las preguntas den un giro de 360 grados. Los profesionales de las relaciones públicas, ¿qué hacen? Relaciones con medios de comunicación. En Monarcas, ¿qué hacemos? Tratamos de acercarnos a ellos. Tratamos de acercarnos a las personas clave. Buscamos que los medios de comunicación se sientan cómodos. ¿Cómo? Haciendo partidos con ellos, generando ese espacio para que puedan hacer entrevistas diferentes, para que no tengan el mismo contenido que otros medios, que tengan esa diferenciación al aire. Relación con inversionistas, con accionistas, los asuntos con los clientes, hay que resolverlos de forma inmediata. No puedes dejar que un asunto que le está complicando la vida de un patrocinador se alargue, porque al final, es como una relación, ¿no? Cuando estás con tu novio o con tu novia y se empiezan a pelear, había cosas que traías detrás. Y cuando llega el momento de explotar, ¿qué lo vas a cortar? Es porque ese vaso, ese vaso de agua se derramó. Acá pasa lo mismo. Si no atiendes las necesidades de tu patrocinador, al final, por el más mínimo detalle, vas a romper esa relación que puede traer pérdidas de millones de pesos. Y en eso se basan en las relaciones públicas, no solo con medios, sino con aficionados. Si tú le generas un aficionado, una experiencia, el aficionado va a estar agradecido de por vida. Y es lo que buscamos en Monarcas Morelia a través de la comunicación. Acercarnos al aficionado, hacerle ver al aficionado que los jugadores no son inalcanzables. Están a la par de todos nosotros. Hay tres pilares en una entidad de fútbol, sobre todo en la comunicación. Sobre todo en el equipo. Necesitas un jugador insignia o un jugador que sea ídolo, que sea querido por la afición. Otro tipo de jugador es el mediático. Es aquel que te habla bien ante los medios de comunicación. Es aquel que sabe transmitir el mensaje que quieres dar. Y por el otro lado, un tercer tipo de jugador que es el hecho en casa. Es aquel que se formó en tus fuerzas básicas, pero que tienes que saber cómo llevarlo para que cuando llegue el momento del debut, cuando llegue el momento de seguir demostrando que está o fue formado en Morelia, sepa agradecer a la institución. Y ese mensaje de agradecimiento a la institución se vea reflejado en que tus aficionados lo van a querer y lo van a asimilar como lo era Carlos Morales, pero ahora como es un Erika Aguirre, por ejemplo. Entonces, de esa forma, generando estrategias, generando contenido, generando información que los medios necesitan y que la afición requiere, es como salvaguardas la imagen. Hay algo que se llama pasión. Y cuando tienes pasión por lo que haces, pasión por donde trabajas, es lo que te mueve. No importa que no duermas 24 horas, porque al final de cuentas, es algo con lo que soñaste. Estar trabajando en un equipo de fútbol, quizá no lo soñé, pero toda la vida viví pegado al deporte. Entonces, para mí ahorita, trabajar en algo ligado al deporte que más me gusta, es un sueño hecho realidad. Cuando tú tienes pasión, no importa si te tienes que desvelar, no te importa si tienes que viajar miles de kilómetros, no te importa lo que debes de sacrificar, porque lo haces con pasión. Y eso al final de cuentas te reditúa en unos años. Mira, todo el año estamos trabajando, no es que tengamos como días de vacaciones. Si bien la gente cree que a un equipo de fútbol solo trabaja cuando hay torneo, pues es todo lo contrario, ¿no? Cuando no hay torneo es cuando más trabajamos, porque hay que generar las campañas, las estrategias, los planes de la siguiente temporada. Entonces, todo el día estamos moviéndonos en un día normal o en una actividad, por así decirlo, en donde no haya crisis, o donde esté tranquila la actividad, descubres el entrenamiento, te regresas a la oficina, manejas notas de prensa, generas estrategias, implementas o haces acciones innovadoras para tus redes sociales, y trabajas en lo que vas a hacer toda la semana, que son entrenamientos, el viernes viajas y el sábado juegas. Es generalmente lo que se hace. Pero cuando no hay partidos, si vienes un poco aburrido porque no tienes la adrenalina fluyendo, porque sabes que no hay partido, no hay 90 minutos en los que te juegas todo, pues tienes que generar otro tipo de contenidos, como saber qué le vas a informar al aficionado, saber qué entrevistas vas a sacar, saber qué dinámicas vas a provocar, saber qué campañas vas a utilizar para el siguiente torneo, empezar a buscar un poco de información de los posibles jugadores que van a llegar, cómo los vas a presentar ante los medios, si vas a cambiar de uniforme, y qué estrategia vas a utilizar para enseñárselo, presumírselo a tu afición. Entonces aquí, o en el fútbol, por lo menos los 365 días del año estás trabajando. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Sabes que me divertí mucho. No pensé que fueran a preguntar tanto, que estuvieran tan interesados en el fútbol, no solo hombres, sino mujeres que también son importantes en una entidad deportiva. tienen otra visión, y una visión que complementa muchísimo al fútbol, y que es valiosísima. Entonces, la verdad es que es un orgullo y es un privilegio estar aquí con ustedes. Y lo único que les puedo decir es hagan las cosas con pasión. Es lo único que los va a llevar a conquistar sus sueños. Gracias. 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 Gracias.